No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, no puedes comprar el dolor, no puedes comprar la luz, no puedes comprar los colores, no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mi dolor, no puedes comprar el viento, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, no puedes comprar el calor, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, no puedes comprar el sol, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, no puedes comprar la luz, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, 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 no puedes comprar el sol, no puedes comprar la luz, 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 no puedes comprar la luz Y acá arrancamos, arrancamos con el programa transitando este tiempo un poco de apuros. Se nos pasaron unos minutitos nada más porque no entraba el enlace para la transmisión directa a través de las redes sociales. Buenas noches para José Ricardo Bocampo que está viendo a Rosa Montoya, Albert también, la Rosy. Y bueno, mirá, me hicieron un tapa trompa, un tapa trompa me lo hizo la Mari y la verdad, zafa, ¿no? Color amaranto, ¿de qué color lo iba a hacer? Color amaranto. Así que ahí lo tenemos. Este está color amaranto, igual color que la moto. Esto es un trapo con un orejero para agarrarlo y para que en estos tiempos de pandemia nos dejen circular a quienes tenemos la posibilidad de hacerlo. Mirta González dice buenas noches, buenas noches a todos. Y hablando de todo un poco hoy, hoy tenemos directamente que entrar en el IRSA, lo que significa el IRSA. Tenemos que entrar en lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Alberti. Tenemos el informe de lo que está pasando, de lo que está pasando también en distintos lugares de esta Latinoamérica. Por eso arrancamos con este tema que se llama Latinoamérica. José Ricardo me dice, hola, buenas noches Oscar. Qué formal, ¿eh? ¿Cómo andan? Acá tomando un buen tecito. Un buen tecito que tiene un poquitino de genengibre. Y que tiene un poquitito de cedrón también. Y por supuesto endulzado con buena miel. Buena miel. Como todos los programas vamos cambiando la escenografía y acá tenemos Anacagüita. Anacagüita que es un remedio para limpiar las vías respiratorias. Y bueno, junto con este maravilloso yuyo que crece y que se puede hacer un jarabe. Un jarabe que se realiza con azúcar quemada en caramelo. Bueno, y después se le pone un puñadito de hojas y esas hojas hierven y ese jarabe te lo tomás. Queda colorcito té, color marroncito. La Anacagüita, esta es la Anacagüita, ¿eh? ¿La ven ahí? Anacagüita. Anacagüita, así se llama. Pero también le voy a mostrar, porque yo tengo el mataburro, el propio mataburro, que es la vuelta de los vegetales. Anacagüita, con doble T. El nombre científico es Blejarracal giganteus lillo. Es de la familia de las Mirtacias, familiar de la Mirta. Y el nombre vulgar por el que se llama es Lapachillo, Multa o Orcomoye. Esas son las... ¿Cómo le dicen a Anacagüita? Acá le decimos Anacagüita. Y es maravilloso para aquellos que tienen problemas en... De que se les tapona un poco los pulmones y que fuma mucho y todas esas cosas. Un buen jarabe de Anacagüita. Se toma un poquitito tibiecito y a otra cosa mariposa. Yo tengo ahí un litro que me acaba de traer el chamán. ¿Eh? El chamán. Este es el color de la Anacagüita, ¿eh? Así queda. Entonces vos después, esto, voy a taparle la publicidad, esta mugre. Se puede hacer un buen jarabe. ¿Cómo andan todos, che? Nora Sorrento se comunicó, Facundo Moreno también está viendo. Y Antonia Coronel de Paraguay, Alejandra Salicha de Chivilcoy. Y es mi gromenida... Gromenida. ¿De dónde? Isa Olivera de Misiones, Juan Pablo Caruso, el José Ricardo y un montón de gente. Y ahí van subiendo. El otro día me dijeron que había un contador y que se va juntando gente y se va viendo ahí arriba. No había tenido en cuenta que era ese número. Saludos, dice... Desde Entre Ríos se corta un poco. Abrazos. Muy mala comunicación. Muy malo internet, a pesar de la cantidad de satélites que te han tirado arriba y que nos vienen cuenteando de que va a ser para darle internet gratis a los pobres. Y hablando de los pobres, hay un médico, epimidiólogo. Vea como lo dije para el miércoles, pues no importa. Se llama Gonzalo Moyano. Y él dijo, si hay más pobres, se van a generar más muertes sanitarias. Si hay más pobres en la Argentina, se van a generar más muertes sanitarias. Un informe impresionante. En el próximo programa vamos a estar trabajando y hablando con esta gente que son profesionales en la salud. Y que el viernes 17 de abril a las 10 de la mañana van a hacer un reclamo en la playa del hospital Eva Perón. Por falta de insumos, por precarización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, dice Juan Carlos Chica Palma. Malísima, malísima. Buena data, buena data de la Nacahuita. Desde Entre Ríos, saludos, Torito. Y acá se ve bien. Hoy hicimos un approach para entrar en el tema. Para arrancar el programa, este programa, escuchen. Escuchen lo que dice este hombre. ¿Y? ¿Hombre? Hombre de... Eh, habláme, carajo. Esto es lo que decía... En la radio 94.1. Bueno, está haciendo lo que quieras. 94.1 está ahí. Sí, no, ¿eh? Hola, mi nombre es Marianela. Soy docente del distrito de Alberti y formo parte del foro ambiental de Alberti junto a otros integrantes y vecinos del pueblo. Me preocupa mucho la situación de Alberti y la situación de Argentina toda en cuanto a los agroquímicos. Cuando uno abre los ojos y ve el veneno que lleva a la mesa y le ha de comer a sus hijos es muy desesperante. Pero ante esto, si uno deseara llevar comida orgánica, tienen la opción de la huerta familiar. Pero si uno quisiera consumir harinas, legumbres, arroz orgánico, es muy difícil de conseguir. Y en cuarentena, casi imposible. Este es un tema crucial. No hay en los almacenes, supermercados, despensas, productos orgánicos. Y cuando uno logra conseguir, pagamos más caro, siendo que lo orgánico conlleva menos costos. Eso por un lado. Por otro lado, Alberti es un pueblo que acepta ser fumigado e incluso utiliza productos agrotóxicos en sus casas, donde vive con sus hijos. Se enferman, enferman a sus familias y a sus vecinos. Creo que aún no se ha ligado en el pensamiento de los argentinos la relación entre agroquímicos y cáncer o enfermedades crónicas. Cuando esto se logra, entonces la gente dejará de consumir productos fumigados. Como docente, es crucial trabajar en las escuelas sobre la necesidad de consumir productos orgánicos. En las escuelas solemos trabajar en proyectos de huertas. En ese momento hay que recalcar el tema de las consecuencias de la utilización de herbicidas y plaguicidas. Pero hay que trabajarlo así, en forma explícita. Porque en las escuelas, cuando hablamos de medio ambiente, el trabajo se suele reducir a reciclado y reutilización. Pero no se le ilumbra la contaminación que producen los agrotóxicos, las fábricas. Obviamente esto, ¿no? El hecho de consumir productos ya envenenados. Y si se suele tocar el cuidado del medio ambiente, se suele tocar la contaminación. De agrotóxicos, la verdad es que en las escuelas casi no he escuchado. Casi digo no, no he escuchado. Nunca presencié o nunca tuve notificación, por lo menos en mi experiencia, de que hablen de la utilización de los agrotóxicos. Sí, había escuchado hablar sobre el trabajo con la contaminación de las fábricas. Pero cuando se enseña esto, lo que se enseña es que es algo con lo que no se puede hacer nada. Y ahí es donde nosotros los docentes podemos enseñar la resistencia, ¿no? Es decir, a contar sobre los grupos que están luchando, que están peleando por el ambiente y la salud. Enseñar que hay una alternativa, que hay gente que se junte, que hay gente que está reclamando. Y enseñar a los chicos que también ellos pueden hacer lo mismo. Porque si no pareciera que tenemos que aceptar que nos envenenen, que tenemos que aceptar que nos contaminen los ríos, que tenemos que aceptar que nos envenenen los alimentos. Y la verdad es que esto no está para nada bueno. Yo, la verdad que como docente, intento en mi práctica, yo soy de jardín, intento poder llevar esto a las escuelas. Me acuerdo que tuve una experiencia en Chubut. Yo trabajé en Chubut. Allí, hoy en día está la mega minería, pero en aquel entonces, cuando yo trabajaba, por allá en el 2008, se empezaban a arreglar los caminos porque se hablaba de que venía todo el tema de la minería. Y me acuerdo que en Salito de 3 y 4, Salito de 3 y 4, los más chiquitos, trabajamos el tema del petróleo. Y yo les contaba que el petróleo, habíamos hecho una maqueta, me acuerdo, y les contaba que el petróleo traía trabajo a la gente, pero que con un tiempo se fueron formando. Y yo le pregunté a los chicos, ¿y qué se puede hacer? Porque había gente que pedía que se vaya, y hay otro que decía que no, que no se vayan, porque si no se iban a quedar sin trabajo. Me acuerdo que los chicos solos, los chicos de 3 y 4 años, llegaron a la solución. Los chicos dijeron, ahí no, la empresa se tiene que ir, esto no se puede seguir haciendo, pero bueno, que trabajan y saquen ripio. ¿Qué van tan ripio? Se encontraron otra opción de trabajo. Lo que estoy contando, digo, es que con los chicos de 3, 4 y en adelante, se puede trabajar y hay que trabajarlo, hay que ponerle la semillita y la pregunta de esto, ¿no? Esto nos hace bien, nos está haciendo bien, ¿a qué vamos a llegar? Creo que como decente tenemos que ir por ese camino. Bueno, Torito, yo ahora te agradezco el programa, te agradezco. Gracias, Marianela. Marianela es del Foro Ecológico Alberti, y es docente, y planteaba la problemática que tienen en escuelas, esto de que no hay una posibilidad de hablar de los agrotóxicos, porque evidentemente de baja línea para que eso no suceda. En muchas escuelas, quienes toman la iniciativa son los docentes de hacer participar a los alumnos, a los niñitos, para ir entrando en estos temas que les afecta la salud, porque los venenos son venenos, no hay otra vuelta de hoja, ¿no? Y hablando de venenos, tenemos un informe de cómo afecta también los venenos, los venenos, en las piñas, pero en Centroamérica. Y tenemos este informe de la señora Cerdeño, que la verdad es muy interesante. ¿Cómo puede ser que en lugares donde el mono cultivo, como son estas plantaciones, han incrementado la cantidad de millones de litros que están comprándole a la maldita Monsanto? Antes yo dije, no hay futuro, no hay futuro, cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos, y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda, y mierda. Lo dijo, lo dijo, lo dijo la chica. Pobre información, periodismo y algo más, por .0 FM 94.1, comunícate vía mail a fm.0 arroba gmail.com, fm.0, la radio de Alberti, para expresarse con libertad. Bueno, mi nombre es Jimena Paz Cedeño de la Cruz, yo pertenezco a la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEO, nosotros también apoyamos actividades como lo que es el Bloque Verde en Costa Rica, y el FECO, que es de la Universidad de Costa Rica, también es un grupo de frente ecologista y alternativo. Que sí, que tenemos las piñeras, que las piñeras están destruyendo el bosque, que además están fumigando, o está contaminando las nacientes de las aguas, aparte de que la piña provoca a un mosquito blanco que le hace daño al ganado, bueno, que mata al ganado, que hay fumigaciones con avionetas cerca de escuelas en zonas como San Carlos, también hay explotación laboral, sobre todo de mano migrante, sobre todo nicaragüenses, personas no se les paga, no se les dan sus derechos, donde hay despidos, donde hay todo tipo de abusos patronales, hasta violaciones, ¿verdad?, dentro de las piñeras, pero sí, el problema de las piñeras acá en Costa Rica es muy serio en cuanto al daño ecológico, bueno, y no solo el daño ecológico, sino la contaminación, y también el uso de agrotóxicos para lo que son productos comestibles, ¿verdad?, como los tomates, la lechuga, las papas, ¿verdad?, entonces, y otro de los puntos importantes, bueno, la corrupción de los gobernantes, ¿verdad?, porque yo me imagino que estos gobernantes deben recibir dádivas económicas al aprobar la utilización de estos productos, porque ya nosotros hemos protestado, pero a ellos no les interesa, entonces yo me imagino que el nivel de corrupción que tenemos a nivel mundial, ¿verdad?, y sobre todo de la clase política, ¿verdad?, que no le importa si es matar a la gente, ¿verdad?, la cuestión es obtener las dádivas y las ganancias, ¿verdad?, que eso es lo que está determinando mucho cómo funciona el sistema, ¿verdad?, y cómo se justifica, que a pesar de que Monsanto ha hecho un daño en muchas partes del mundo, acá todavía la gente del gobierno quiere seguir aprobando la utilización y utilización de otros productos igual de dañinos para la salud. Gracias. Simena Cerdeño, desde Costa Rica, nos mandaba este informe. Saludamos a Estela Judith Pérez, a Mari Marque, que confeccionó este adminículo, y bueno, muchas gracias. Hoy el programa está saliendo al aire por la colaboración de Jorge Ledesma, quien aportó la conexión de una hora y media con una carga de claro. Gracias, Jorge. Alberto Ficchini, también está viendo. Eduardo Quelo, querido, de Cañada de Gómez, un fuerte abrazo. Y Pichonoso me dice, mi madre, Hugo Lozano también estaba viendo. Y Emi dice, hay que volver a las huertas familiares y comer sano. Tal cual, así es, coincido totalmente. Nora Oliva nos dice que está viendo. Hola, Torito, ¿cómo va? Che, mucho virus y el dengue. ¿Qué hacemos con el dengue? Desde la semana pasada, y estamos hablando de Buenos Aires, capital, de la semana pasada hasta ahora, se dieron 700 casos. ¿Y qué hacemos con el dengue? Pablo Gavasi, te mando un fuerte abrazo, un saludo. La conexión se va cayendo, porque si es cierto lo que me dicen acá, en el conteo me da 8, 8. Estamos pobres de audiencia. Cerdeño nos contaba lo de las piñas. Además, la docente Albertina del foro ecológico Alberti nos hacía un planteo de cuáles son las actividades en las que no se tratan los temas de agrotóxicos. Son temas que se tapan, que se meten abajo de la alfombra. Paola Damonte Chitauri está viendo. Muchas gracias por comunicarte y nos dice un hola. Desde Ashen, Río Negro, es un lugar donde era la capital de la pera. ¿Saben, no? Ashen, Río Negro, Fiskemenuco, Ashen, del otro lado está Fernández, Fernández Oros, Fernández Oro, sin ese. Y después viene Chipoleti, algo así. Bueno, ese lugar es la capital de la pera. Muchísima manzana en otra época. Allí había una empresa que ya se fue, que era Expo Fruit. Y en las chacras donde antes era manzanas, en Ashen ahora se hace fracking, extracción no convencional de hidrocarburos. Con venteos a ras del suelo y a pocos metros de las plantaciones de los vecinos. Porque alguien alquila una parcela y la otra parcela sigue produciendo manzanas, que en realidad no tienen precio de exportación porque están cargadas de, ¿de qué? De contaminantes que produce el venteo de el fracking. Más la contaminación de las aguas y más lo que están sufriendo en Ashen es los barros que van sacando del fracking y que se están enterrando en las bardas, escondiditos, sin ningún tipo de tratamiento. Ahora sí. Nosotros fuimos con el dron. Cuando tenía dron, me lo robaron en Alberti porque bajó en un lugar y desapareció. Y pudimos apreciar las cercanías que hay desde la barda a la ciudad y la cercanía que hay a las casas. Por otra parte, en Ashen las aguas ya no son las mismas, están contaminadas y la gente que trabajaba en la producción de las frutas y la recolección de las frutas tampoco trabajan. Juan Carlos y Lidia son de la asamblea de Ashen por el agua y nos mandan un hecho. Hola Torito, ¿cómo andamos? Mi nombre es Juan Carlos Ponce, pertenezco a la asamblea permanente y conmigo por el agua de Ashen. Ahí defendemos el agua, la vida. Estamos en contra del fracking que se está realizando entre medio de las chacras. Soy de Ashen, Río Negro. 94.1 está ahí. Sí, ¿no es? Hola a todos, acá va un saludo desde Ashen, Río Negro para el programa de agua transitando este tiempo y bueno, en tiempos de cuarentena estamos guardados todos y bueno, por ahí haciendo tareas que no estarías haciendo si estuviéramos con la libertad de poder salir, de poder juntarnos con otros compañeros y de imaginarnos, proyectarnos ideas que hacen para nuestra lucha que es la defensa del agua y la vida en el Alto Valle de Río Negro. Toda la información, periodismo y algo más. Guardados. 2.0 FM 94.1 Escuchen lo que viene. FM.0, la radio de Alberti para expresarse con libertad. Y no se alarmen. Escuchen. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China y se esparció por todo el mundo y había pánico en las calles y los gobiernos no sabían qué hacer y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones y la economía se derrumbó y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina. Una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo. En lo personal hubo tres cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del Imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propios niños. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros. Pero sobre todo, tenemos que ser más humanos, empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? ¿Qué podemos hacer, no? Fíjate con Marco Aurelio, en esa peste que mató tantos, vendió sus riquezas, incluyendo la de su esposa, hizo equipos de trabajo y se convirtió en el líder que precisaban. Ahora, en nuestra República Argentina, ¿saben qué respondió el presidente de la República Argentina cuando le dijeron que se baje su sueldo? Porque estamos en una emergencia, porque hay gente que no tiene para comer. Dijo así, no se pueden bajar los sueldos. No se pueden bajar los sueldos, dijo. Marco Aurelio al revés. Marco Aurelio al revés. ¿Saben por qué no se pueden bajar los sueldos de los políticos que ganan fortunas en la República Argentina y el costo político, el costo económico que tiene mantener esta cantidad de políticos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea? Digo, no se pueden bajar el sueldo porque viven de eso. Eso es lo que respondió el presidente de la República Argentina. Que no se puede bajar el sueldo de los políticos porque ellos viven de eso. Ahora, ¿de qué carajo vivimos los argentinos? Que estamos encerrados. Argentinos que no pueden salir a trabajar, argentinos. Hoy lo discutí en un programa de radio. Saludo a la gente del programa de radio Benito Cabrón, Roxana Cruz y Marcos, que hoy estuvimos haciendo una entrevista y hablábamos de esto mismo, ¿no? ¿Qué sucede con lo social? No se pueden bajar los sueldos los políticos. No se pueden. Porque viven de eso. ¿Y los argentinos de qué vivimos? ¿Qué nos quieren instalar? ¿El paternalismo? Que tenemos que esperar a que nuestros papás nos den el dinero para salir el fin de semana, igual que cuando éramos niños. Ayer estaba armando algo y lo publiqué con una foto, con una máscara que decía granjas humanas de encierro de corral. Nosotros somos granjas humanas con encierro de corral. Igual que el firlot. Igual que el ganado que se encierra en corrales para que engorde más rápido y después los mandan al matadero. Más rápido. Somos eso. Somos la granja humana. La granja porque es todo el planeta que está en la misma. No somos los albertinos ni los bonaerenses ni los argentinos. Somos todos. Y decía que es una granja humana de encierro de corral alimentada a chatarra química sintética mientras la elite mientras la elite se reparte el saqueo de los bienes comunes en todo el planeta. ya basta. Ya basta, viejo. Ya basta. Y hablando de saqueo y de todo el planeta y de planes y que no tiene nada que ver con esta emergencia hay un tema que en realidad tomé un informe de de Bolivia. ¿Por qué? Porque si pongo un informe de Argentina parece que es tendencioso y si pongo un informe de Colombia parece que es porque maneja la derecha y toda esta historia de la cual hemos estado participando en los últimos años en la discusión si era la derecha es buena si la derecha es mala si la izquierda es buena si la izquierda es mala si el centro es bueno si es tibio y y en una república plurinacional donde se ejecutaba de eso el plan I-IRSA el plan I-IRSA pasaba a ser un uno de los de los planes de la muerte a ver si se pasa bajo la sombra gris de otra montaña bebiendo sin permiso el I-IRSA es un conjunto de megaproyectos construido por gobiernos liberales que estaban muy relacionados con el proceso de integración no con el afán de integrar a los pueblos se van a construir carreteras hidrovías hidroeléctricas líneas de interconexión este eléctrica que va a permitir facilitar a las empresas multinacionales tener mejor acceso a los recursos naturales ese es el principal objetivo los megaproyectos la extracción del petróleo en la amazonía la extracción del gas en la amazonía la extracción de la madera en la amazonía viene destruyendo todo lo que es el ecosistema natural estos proyectos no están siendo consultados ni siquiera informados porque se están haciendo por directorios que no tienen ninguna participación de la sociedad civil dicen que hacen consulta pero lo que hacen es van dan un taller informativo y no consultan en realidad lo impacto que está causando o ha causado la construcción de la carretera bioceánica por los pueblos indígenas de la provincia chiquita y germán bush han sido muy graves la destrucción de muchos riachuelos curichi cambios de cauces de río entonces esto ha causado que muchas comunidades se inunden una empresa sigue sacando áridos de nuestra comunidad antes nos dijeron que no querían hacer pozos que no querían hacer ningún atajado porque tenían peligro y ahorita están haciendo pozos la alabaza de lo árido de la chancadora de aquí de Taperito que se está con la lluvia se está pasando por nuestro sembradío y nos está gestando bastante el desmonte lo botan sin piedad hacia las chakras y también la cuestión hidroeléfica que está siendo construida bastante dentro de las comunidades indígenas y también de las naciones que hacen parte de la tierra que está siendo prejudicada por la cuestión de los peces que están desapareciendo y también de la cultura porque la cultura de los indígenas es de pesca al pie de 58 comunidades estarían en peligro de ser inundados La organización comunitaria que está basada en el trabajo ligado a la tierra van a ser cortadas cuando una carretera pasa por medio de este territorio La deforestación este también nos ha traído lo más grave últimamente En el paso de la carretera hay grandes letreros que dicen no prohibido el paso de carretas o carretones ese es nuestro medio de transporte nuestro no nos pueden prohibir a nosotros Tenemos los recursos que son de la minería la castaña la madera ya se adentran a veces sin solicitar El incumplimiento mayor que se ha hecho ha sido el resarcimiento de daño a nuestras comunidades Prometieron alambrar a los dos lados de la carretera y no lo han cumplido Las viviendas que han construido ya algunas se han caído En San Pedro la casa comunitaria también se ha caído La vivienda que nos ha hecho Servicio Nacional el que terminó todas las construcciones fue por parte de Aregey fue un trabajo sumamente pésimo que las casas se nos están partiendo También tenían un compromiso de hacernos un acceso aquí a la comunidad y no lo han hecho La escuela La escuela tenían que entregarme en un perfecto estado con alumbrado luz y agua nos dejaron casi a media En cuanto a traer Tampoco las compensaciones son mínimas Si es que han existido solamente ha sido un intercane de trabajo nada más Nos recibieron al trabajo pero un tiempo mínimo de un mes dos meses con un salario mínimo En la reforestación tampoco no se cumplió En especial que le cumpla lo que le ha comprometido a nuestras comunidades Uno el rececimiento de daño a nuestras comunidades que se le presente y que se le cumplan con los proyectos productivos Que cumplan con el tema de compensación y mitigación de que se debió hacerse a principio de la carretera También sugerimos que IRSA cambie de política que vea la parte que es humana Frente a ella los pueblos originarios tenemos que responder no a la ruta del saqueo no a la integración de los caminos para saquear los recursos naturales Primero cuestionar a los gobiernos porque están permitiendo iniciativas de este tipo para favorecer a las multinacionales para favorecer a los bancos y para ir en contra de nuestras poblaciones Hay que establecer que el convenio 169 que la carta de Naciones Unidas se respete y pedir a los funcionarios del Banco Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo respondan a esto y los gobiernos llamados democráticos igual nosotros las mujeres indígenas no estamos de acuerdo con la IRSA eso no es un desarrollo sino es un caos impresionante ahora ustedes se pensarán que esto sucede nada más que en Bolivia no sucede en todos los países sucede en la Argentina en Paraguay en Brasil en bueno toda Latinoamérica toda Suramérica y Centroamérica también Paola Damonte Chitauri dice todos los países de Latinoamérica tenemos que tenemos ese problema si hiciéramos uno para todos y todos para uno organizándonos los sacaríamos cagando a los terratenientes y empresarios de cada país sería maravilloso el sueño de cada uno de nosotros los que estamos en estos temas es que haya una unificación de las luchas con criterios parecidos porque las problemáticas son similares iguales en cada uno de los territorios y que así como se expresan los los dirigentes y los pueblos originarios también deberíamos expresarnos en cada uno de nuestros pueblos bien lo decía Marianela la docente de Alberti del foro ecológico en mi pueblo se acepta el veneno y es parte de este gran desastre de escalabro del que participan la mayoría de las empresas utilizando esta este irsa que le van cambiando del nombre pero que la financiación siempre viene del bid y que así como anunciaban hace pocos días que para reactivar un poco en la Argentina la mano de obra se empezaría a hacer obra pública y las obras públicas son para rutas y si estamos todos encerrados para qué queremos ruta bueno las rutas son para sacar los bienes comunes de cada uno de los territorios recuerdo cuando viajé a Venezuela por tierra que hice un recorrido bastante importante por lo que es el irsa lo que más me sorprendían eran las carreteras cargadas de camiones que andaban transportando la materia prima que salía a los puertos y grandes problemáticas como por ejemplo el puerto de Matarani en el sur de Perú donde el conflicto era que ese puerto era es una obra que tiene que ver también con este plan el plan irsa un plan que que no beneficia al ciudadano sino que beneficia al saqueo y en esa estamos es triste es muy triste claridad solar y también está viendo vamos a los mensajes Nora Graciela Díaz dice de qué se trata no me interesa saber la planta esta planta es anacahuita anacahuita es se puede hacer un remedio para las vías respiratorias hoy lo estaba explicando cuando voy a hacer el video de vuelta lo voy a saber Paola hay que patearles el trono urgente Ezequiel Tobal Oscar pone por favor el link del audio que está hablando bueno después lo voy a poner abajo de esta transmisión Liliano Campos te mando un fuerte abrazo al jardinero paz también a Marcelo Duarte sería una pandemia real porque esta es de plástico esta es una farsa Juan Carlos y señora unos luchadores totales los vi en video haciendo frente a estos asesinos pasé jabón potásico una vez vuelvo a rociar vuelvo a rociarlo Carlos Álvarez por ahí tengo un naranjo que suelta las naranjas prematuras la madura antes que al resto y están como con círculos marrones está pasando en muchos lugares ese tema de los frutos que se caen antes de madurar me enteré que los casos de dengue son muchos por ahí muchísimo 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 de dengue pero no está de moda el dengue así que hay que esperar el dengue va a tener que esperar hasta hasta que aparezca algún algún huequito donde lo puedan hacer participar en esta gran puesta en escena como decía hoy en el programa de Rosana Cruz allá en Benito Juárez la puesta en escena para atemorizarnos y para creer que vamos a morir hoy hablé con Nora temprano preguntándole cuántos muertos había por con perdón con coronavirus no por en Córdoba y le preguntaba si si la cantidad obscena de fosas que habían mandado a hacer para que para prepararse por la cantidad de muertos no la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra y eso es lo que les interesa no el morbo morbo terrible y hablando de de Nora tengo un un tema un tema de de lo que está sucediendo en en Chaco con la problemática política argentina ¿verdad? escuchen o más por punto cero FM 94.1 FM punto cero la radio de Alberti para expresarse con libertad hola buenas noches mi nombre es Nora Sorrento desde Córdoba compartiendo este proyecto con Oscar leo un artículo que dice que Chaco controlará la movilidad de sus ciudadanos a través de los celulares las contradicciones me llevan a hacer una síntesis de este artículo el gobernador de la provincia de Chaco en nuestro país es provincia en otros países es estado es el señor Jorge Capitanich le solicita a las empresas de telefonía celular en la Argentina son tres empresas de telefonía celular de Movistar personal y claro y claro el dueño es Carlos Slim el mexicano Carlos Slim entonces le pide un informe a las empresas de telefonía celular para que identifique la movilidad donde se mueven donde se mueven los usuarios y corregir ese comportamiento para que se muevan menos porque dice que quiere evitar el contagio del coronavirus porque hubo gran incremento de la de la circulación de los ciudadanos en esa provincia desde el 9 al 13 de abril este Chaco pasó a ser la provincia que tiene máxima movilidad en toda la República Argentina el gobernador dice que quiere establecer una alarma sanitaria en los celulares y así tratar de diseñar como hay en otros países del mundo un sistema de interacción a través de encuestas para encuestas diarias para tener los casos sintomáticos y asíntomas también le solicita a las empresas de telefonía celular una aplicación para el seguimiento estricto de la población que constituye factores de riesgo o sea las personas mayores de 65 años que tengan problemas enfermedades anteriores o personas que tengan problemas preexistentes finalmente Capitanis dice que quieren hacer una base de datos de cada una de las personas con nombre apellido dirección número documento etcétera etcétera y también la localización geográfica de celulares o sea que nos tengan ubicados y en una derecha nos vienen a reprimir a nuestras mismas casas y sin decir diciendo que hemos salido y hemos estado en casa pero tienen que saber que Chaco es una provincia que tiene cuatro muertos y uno es médico o sea todo la mayoría muchos de los infectados en esa provincia no es de la gente común es de los que tienen tan relacionado con la salud ya sea las personas que limpian camisero enfermero médicos etcétera etcétera entonces ahí ya hay una una cosa que hace ruido y por otro lado los asesinos de la naturaleza no descansaron en toda la cuarentena Chaco desmontó 79 hectáreas a su vez están metiendo muy en silencio el virus en a las poblaciones más vulnerables del impenetrable entonces no querrán con todo esto ubicarlos y saber para meterse en el impenetrable sacarle las tierras y sacarle y robarle su madera firme 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 gracias Fabián lo tengo Fabián con corte de audio muy interesante este planteo de Nora y es asqueroso lo que está haciendo en realidad este zángano de la política que es Milton Capitanich Jorge Milton Capitanich el ex senador y bueno un un pancista más de todos los los pancistas argentinos que están siempre bollando como para para ver cómo van acomodando su su traste y a seguir cobrando pero como dijo el presidente a la política no se le puede bajar los sueldos porque viven de eso claro viven de eso pobre gente entonces ellos si se pueden llevar sumas obscenas obscenas si las comparamos con lo que cobra un jubilado o con esta emergencia que han dado de 10 mil pesos que ahora son menos de 100 dólares porque el dólar se disparó y desde hace un par de semanas pasó de del mentiroso 60 y pico más el solidario porque tenemos que ser solidarios los argentinos no los políticos porque los políticos viven de eso ahora el político en argentina tiene el auto que se le paga el combustible el celular que lo paga el pueblo todo eso lo paga el pueblo cuando digo el estado la gente a veces dice no pero el estado somos el pueblo los que pagamos todos sus beneficios sus aviones pagamos sus secretarias sus amantes sus esposas sus hijos sus parientes que entran como asesores y en ese contexto es que ellos llaman a que seamos solidarios los que no tenemos ni sal porque no estamos pudiendo trabajar porque la gente sigue en los pequeños pueblos como este se le dice a los constructores que no pueden salir a trabajar de ninguna manera y achican los horarios en el otro programa escuchamos a mi hermana que tiene un pequeño negocio y ya hizo la estadística más de un mes y empieza a a quebrar esa es la palabra a quebrar y muchas personas están en la misma pero los políticos no se pueden bajar los sueldos y cuando hablamos de sueldos ellos están por encima de los 100 mil pesos cualquier cachivache de segunda o tercera línea imaginate pero bueno esto es lo que dijo el resto del país parece que que vive de otras cosas el resto del país los ciudadanos podemos tener dos o tres trabajos que se yo alguna vez me preguntaron y vos de que viví y si hago radio tendría que vivir de la radio pero tengo que vivir de changas de la construcción de pintar de cortar el pasto y y es digno lo que es obsceno es lo que ganan los políticos y encima ellos creen que son los salvadores de de esta administración que desadministran y que cada vez estamos más endeudados ante los las entidades financieras internacionales pero bueno como los créditos estos a largo plazo que que a veces se hacen los prepotentes diciendo que no lo van a pagar porque porque no porque son de acá de allá y cuando vos sacas un crédito de una entidad bancaria no te lo dan porque sos amigo de alguien te lo dan porque tenés un respaldo y de ese respaldo se van a agarrar cuando no no se hagan o no se realizan los pagos pagos que el el gobierno cuando se hacen los prepotentes y dice que no van a pagar se pagan con bienes comunes de esta forma adhiriendo a planes como el IRSA adhiriendo a lo que imponen como le dijo la ñata la lora del fondo monetario que hay sobran viejos entonces es un gran problema para los números que ellos están manejando parecería que los humanos somos descartables para cierto cierta élite cierta élite que cree que no son humanos quizás ellos están creídos que son de otro planeta o o que nosotros somos esa granja humana en encierro de corral a los cuales no le pueden sacar nada más que endeudarnos y de eso se trata esto es encierro porque cuando termine el encierro cuando nos liberen vamos a estar muy endeudados y parece que ahí aparece el paternalismo estatal tratando de solucionar nuestros problemas como si los problemas los hubiésemos generado nosotros ¿se entiende? nos generaron un problema y de ese problema ellos creen que nos van a salvar cuando en realidad lo que van a hacer es una gran bicicleta financiera tenemos un audio gracias Nora por el informe de este de este político argentino que se encomienda a Dios a veces para ver si puede solucionar su su estupidez su estupidez pero más allá de que nosotros sintamos este este tremendo asco por sus dichos y por su accionar son los nuevos ricos de la república argentina y los que manejan una parte del poder que le está otorgando el gran suprapoder económico que hoy nos encerró desde Playa del Carmen a través de Nora nos mandaron un un audio para que entremos en el tema y para que sepamos lo que sucede en otras latitudes toda la información periodismo y algo más por punto cero FM 94.1 FM punto cero la radio de Alberti para expresarse con libertad hola buenas noches mi nombre es Guadalupe de la Rosa Villalba soy parte del grupo Mose Yash Gustal que es un grupo ambientalista de Playa del Carmen Quintana Roo México y es un grupo que nace con la defensa del santuario de la tortuga marina en Escasel Escaselito ahí empezamos todo lo que son el trabajo de pues de denuncia ciudadana educación ambiental y bueno muchísimos programas empezamos a incursionar con el tema de huertos urbanos con muchísimos temas educativos educación ambiental vivencial en escuelas secundarias y también llevando varios programas a diferentes colonias de aquí de la ciudad pues nuestra organización nace aquí en Playa del Carmen Quintana Roo México hace 20 años y surge por la defensa del santuario de la tortuga marina en el lugar este que se llama Escasel Escaselito que es un lugar bellísimo y este y bueno ha sido como un tema un lugar y una defensa muy emblemática del estado y de México porque toda la comunidad se ha unido y se ha unido gente de diferentes sectores para proteger este santuario y estos lugares están vírgenes y podemos ir y disfrutarlo entonces la verdad que es una prueba de que cuando la gente se une para defender parte de su territorio y conservarlo se puede hacer pero siempre hay que estar informados y siempre hay que buscar las alianzas hablando siempre con la verdad de las cosas con con el corazón para que las cosas se den para que podamos proteger podamos preservar conservar todas estas riquezas naturales que tenemos aquí en Quintana Roo pues estamos llenos de riquezas naturales pero también llenos de depredadores entonces ha sido como una lucha incansable por estar defendiendo lo que lo que tenemos verdad porque ya ha cambiado muchísimo pero todavía tenemos mucho mucho por qué velar para que se preserve verdad lo interesante es que cada vez hay más gente consciente de la importancia de cuidar nuestras bellezas nuestras riquezas naturales y de dejar de ver a la tierra como una proveedora nada más de recursos y como una cloaca a la cual estamos echando todos nuestros desechos entonces Quintana Roo es así como un claro ejemplo de como el crecimiento en aras según del desarrollo y del progreso ha echado mano de todas nuestras riquezas entonces si es importante tocar los corazones de la gente tocar el entendimiento para que nos demos cuenta que todos estamos en una misma nave llamada tierra y que no podemos estar depredando y usando toda la riqueza nada más para el beneficio de unos cuantos yo me pregunto qué cuentas le vamos a dar a las próximas generaciones de lo que está pasando ahora y estamos dejando que solamente un puñado de gente gracias la verdad que muy valioso toda la la información que que nos viene llegando de distintos lugares de distintos puntos cuando en común en común tenemos el saqueo y por qué no hablar de de esta nave como decía recién de esta tierra por qué no hablarlo por qué son tan pocas las voces que se levantan en los medios de comunicación debe ser por la pauta publicitaria ¿verdad? debe ser por la pauta publicitaria sucede en México sucede en Bolivia sucede en Argentina sucede en Perú sucede en Costa Rica como decía hoy la compañera y en Argentina nos pasan por las narices porque así como decía Nora el tema de de Capitanich haciendo un control un cibercontrol no es más ni menos que el Proyecto X ha llorneado el Proyecto X 2.0 espiando estamos estamos cagados ¿verdad? pero hoy también leí algunos textos sobre sobre esta nueva forma de implementar el fascismo a nivel mundial y es tal cual es tal cual disfrazado maquillado hasta hace un tiempo ponernos un pañuelo en la cara era mal visto por las fuerzas fuerzas mantenidas por el pueblo todo es mantenido por el pueblo pero el pueblo es pisoteado el pueblo es encarcelado es encerrado es reprimido y cuando levanta la voz en toda Latinoamérica hay muchos compañeros hombres y mujeres asesinados por el sistema por reclamar por defender la pacha por defender la tierra por defender el agua por defender la salud por defender la vida Paola Damonte Chitauri nos dice estoy en Uruguay acá andamos con dos pasteras entre ceja y ceja en el anterior programa hablábamos también nos llegaba un audio también del tren que van a instalar que quieren instalar para transportar la materia porque si vos decís che el tren es como el tren que cruza por nuestra región lo habilitaron no lo habilitan porque el tren que pasa por Alberti combina para ir a Vaca Muerta y donde llevan la arena de Silice que sale de Uruguay perdón de si del río Uruguay en Gualeguaychú llega a Luján y de Luján va directo a a Stefanelli en la provincia de Río Negro y de Stefanelli directamente a Vaca Muerta para el fracking y la gente contenta viste que somos medio focas aplaudiendo que volví al tren mierda va a volver el tren por la gente no importa la gente las carreteras no son para la gente los puertos no son para la gente los aeropuertos no son para la gente es para seguir saqueando nuestros territorios mientras escuchamos el tema del plan IRSA así maquillado y disfrazado vamos hilando en todos estos programas con distintos referentes de distintas repúblicas que es una sola es una patria grande latinoamérica suramérica no sud algunos dicen sudamérica no señor es suramérica con R sud es una deformación de los ingleses cuando decían sudamerican por favor ahora dicen mientras a nosotros nos persiguen ya con ciberpatrullaje de la ministra sabina frederet frederich y en chaco se suma también con el telepatrullaje ya queda claro que es para que tengan las manos libres las rutas para saquearnos más libres las rutas para saquearnos coincido 100% el Paola dice esto comenzó con con gobierno de izquierda y terminó con gobierno de derecha supongo que está más allá de quien gobierne esto es mafia los los gobiernos que vienen sucediéndose alternándose en en distintos lugares de nuestra suramérica algunos se maquillan de progres otros se maquillan de fachos y no tienen ningún problema pero obedecen a un mismo orden obedecen al suprapoder económico entonces los políticos ¿quién los financia a los políticos para las campañas millonarias? el poder económico y quedan endeudados para después legitimar sus caprichos y sus deseos para que todo les sea mucho más fácil de de saquear ¿ustedes creen que los fumigadores buenos que prestaron sus máquinas para echar cloro en esta puesta en escena no le van a cobrar un costo político? claro que sí porque ellos creen que con eso legitiman el poder caminar con esas máquinas que están prohibidas por ley en tiempos de no pandemia Alejandra Saliche nos dice estamos así tonito terrible acá ya están cerrando muchos negocios acá es Chivilcoy es al lado de Alberti a 35 kilómetros y gente con hambre y nosotros no recibimos nada del gobierno aclaro vendo comidas comida no sé cómo sigue esto terminaremos viviendo en las plazas y ollas populares qué mentira que es todo esto lo dijo este médico búsquenlo y lo voy a publicar después que termine esta audición decían los viejos el doctor Gerardo Moyano es médico no me sale de la red de Alamés él dijo si hay más pobres dijo así si hay más pobres van a generar más muertes sanitarias fácil no no lo dijo cualquiera un médico qué sé yo las cosas siguen sucediendo y seguimos encerrados Cecilia por ahí dijo Paola que no sé qué quiere decir hay que usar celulares de modelos viejos de la primera década del 2000 esos no tienen GPS tenemos que volver al Nokia 1100 tenemos que volver a usar la computadora para conexión a internet y empezar a desconectarnos un poco de esta generosa tecnología que nos está encarcelando Gonzalo te mando un saludo Vanina Vanu Ferreira docente de Moreno también María Gubet dice hola hola creo que estamos en un gran brete y en este gran brete Latinoamérica está embretada Latinoamérica es preciosa es necesario trabajar unidos respetar la diversidad y aceptar todos los aportes y hay quienes habiendo la recorrido pueden ser puentes usted Oscar puede ser un puente por este medio ojalá que que los medios de comunicación levantemos todos esta forma de abrir los micrófonos para que podamos hablar de temas serios y no ser simples pasadores de música y de saludos cordiales como para entretener a la gente nunca me gustó entretener a nadie nunca tuve la paciencia para ser un payasito oral y mucho menos estaría transitando este tiempo pasándole música como adormeciendo a las masas que están enjauladas y hoy con un periodista de Dicentiamo que me hacía una entrevista porque él decía que la cuarentena está muy bien y respeto su posición pero no me parece no me parece que sea lo más sensato porque la gente necesita comer y para comer todavía no se inventó otra cosa que hacer la huerta o trabajar para comprar la comida digo para salir y distender un poquitito nos vamos a pasar hasta las 11 y algo porque tuvimos esa esa falta de conexión en un principio quiero que escuchen a otra docente con la artista docente que nos va a contar su historia Silvia Lanche buenas noches ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a la audiencia a la gente que está escuchando en este momento bueno principalmente por eso mismo por la identidad creo que cada persona necesita tener una identidad y a partir de ahí seguir caminando es importante por muchas razones yo vengo de una familia que negó ser indígena negó su origen como muchas familias de la Argentina y de Latinoamérica de América o la discriminación por el rechazo entonces yo me encontré más más adelante más de grande en mi identidad y ahí empecé a investigar y ahí salí desde mi pueblo San Javier Santa Fe hacia estos lados donde vivo ahora que es Paraná Entre Ríos a estudiar una carrera que tenía que ver con la identidad también que es psicología bueno y ahí comencé a caminar en la música todo se fue dando así todo buscando el tema del origen de la identidad lo importante que es para la audiencia esta esta historia a veces negada del pueblo mocoví en el norte de Santa Fe y en el centro la identidad como mujer indígena y ha sido lo que lo que me llevó fue también el no entender por qué el rechazo el rechazo de si en en una sociedad donde éramos todos similares en los rasgos en la manera de hablar en la fonética sin embargo el mismo rechazo de la gente que uno mira y se ve en esas personas y dice pero por qué están rechazando el origen y después yo empecé a entender a partir del estudio también a partir de todo del estudio occidental entendí lo originario pero por qué porque era todo la sabiduría indígena originaria fue negada fue perdida en idioma principalmente entonces en la actualidad que yo estoy cantando canciones en el idioma es bastante difícil porque a veces digo yo canto y hablo en el idioma como mi bisabuelo hablaba en el idioma castellano por ejemplo mal entonces mucho estudio para poder amar una canción yo en este momento compongo en el idioma pero es mucho mucho estudio tengo que estar muy atenta no equivocarme porque estoy haciendo una transmisión al ser docente entonces es mucho mucho estar en el tema y estudiando ha sido difícil pero llega un momento de digamos de victoria podría decirlo cuando se logran los objetivos porque todos tenemos parte todos tenemos un poco de mezcladas las sangres pero tenemos esa parte indígena y a veces en algunos más que en otros y en la docencia encontré una manera de bueno de reflotar o resurgir esa parte de los chicos ¿no? del car litoral le trabajó en Santa Rosa en las comunidades el refortalecimiento de esa identidad ¿para qué? para que porque la discriminación surge de las dos partes ¿no? desde el que discrimina y desde el que se siente discriminado entonces eso tiene que ver si el niño o la niña está refortalecido de su identidad no se siente discriminado el otro es el que está equivocado y a partir de ahí uno se planta y tiene otra actitud ante esa esa mala manera de andar y de ser que es andar discriminando a la gente y la discriminación en diferentes formas ¿no? en este país y en todo lo que es no solamente pueblo indígena sino que de diferentes maneras bueno en la actualidad están los pueblos se están levantando de a poco un trabajo muy fuerte a partir de hace 20 años atrás muchos abuelos que ya se murieron en el camino esto no surgió de un momento para otro que es una lucha de mucho tiempo en donde muchos abuelos que se murieron como digo solos y enfermos fueron los que primero empezaron a luchar justamente reuniéndose ahora hay muchas organizaciones a nivel nacional a nivel provincial a nivel internacional pero esto es una lucha de gente que ya se fue y que logró lograron cosas se logró principalmente la vigilización se logró el rescate el cultural el aprecio de los mismos pueblos hacia su cultura y su idioma se lograron muchas cosas en la actualidad sigue habiendo un pisoteo porque por supuesto las comunidades indígenas están en zonas rurales están en lugares impenetrables donde hay un desmonte donde tenemos el problema de la soja en la zona del norte de Santa Fe entonces siguen pasando cosas terribles en el norte allá a Santa pero han pasado cosas buenas también en este tiempo Silvia contame cómo era la niña caminando por el monte cerca del río y una niña llena de sueños siempre cantando entendiendo de a poquito de a poquito cómo eran las cosas llego de preguntas también que a lo largo de la vida se fueron respondiendo solas o la busqué las respuestas y una niña que siempre quiere volver a su lugar y a caminar por el río bueno ahora en un río que se está apagando de a poquito pero el niño la niña interna siempre está ahí cantando ahora que canto con mi hija esa fue la que más me ha llevado también a cantar en escenarios yo siempre fui cantora de todos los lugares pero me animé más con su nacimiento al hacer una canción para ella me llevó a andar por pre-cosquín por cosquín y ahí empecé a cantar más profesionalmente y ahora bueno en esta etapa ya compongo con ella con todas las canciones ella también pone a porta su parte y me corrige también ella ya es más mi maestra que yo ¿es la ya San Javier? siempre siempre está en mis canciones en mi pensamiento en mi corazón es un pueblito como cualquier otro pueblito pero ahí donde están los afectos donde están uno siempre lo ve más lindo ¿y cómo es? contame San Javier es chiquito es la primera reducción indígena del pueblo Mucobí que es una suma de Santa Fe la primera ciudad de la costa también Florian Pau que fue un bueno un referente importante de la zona que es un jesuita y él trabajó en digamos todo lo malo que estaba pasando a pesar de haber sido una reducción y todo lo malo que puede pasar en una reducción indígena él trabajaba mucho con la música entonces se creó una escuela de música para los niños Mucobí de la zona y bueno y esa escuela hizo un coro de niños cantores tocaban instrumentos y a partir de ahí hicieron hasta giras fueron las primeras giras que se hizo con un grupo giras porque fueron a tocar a Santa Fe que en ese momento era grande y después Buenos Aires también que son cosas que están en los libros y que yo a los chicos se las enseño de una manera más así como lo estoy diciendo ahora ¿no? ¿qué significa? dentro de todo lo malo que pasó eso fue algo de lo poquito bueno que surgió en ese tiempo ¿qué significa Mucobí en la lengua? Bueno el Mucobí es una viene de la palabra Mucoy el pueblo es el pueblo nación Mucoy en la época de los que los guaraní o los guaraní han han dado mucho han dejado culturalmente han dejado su sello en los distintos distintos pueblos comunidades donde anduvieron y fueron los guaraní los que bautizaron de alguna manera de esa parte porque el Mucoy Mucoy es el par el número dos en el idioma guaraní y ellos decían ellos veían que en esa en ese grupo siempre andaban de a dos la pareja y tenían dos hijos solamente porque era más más rápido para disparar de alguna tribu enemiga o de lo mismo de los animales salvajes para sustrapar a los árboles o disparar hacia otro hacia otros lugares entonces ellos decían los que los que andan de a dos los de a dos los Mucoy el par ¿no? el número dos que fuerte no la cultura guaraní como como ha atravesado casi toda Latinoamérica sí hay dos hay dos dos formas o sea hay dos esta es la que de la que yo confío y me paro y después hay otra de que viene la palabra Mucoy de dos pájaros que al unir las palabras porque como esto lo van a escuchar otras personas van a decir pero claro el pueblo nació en Mucoy está en gran parte del Chaco gran parte de Santa Fe y parte de Formosa y después en dispersión entonces digamos somos un montón de gente y cada uno también buscando ¿no? las raíces de la investigación y van surgiendo diferentes van surgiendo diferentes teorías y después uno tiene que seguir investigando para llegar a las propias conclusiones que interesante Silvia la verdad que te agradezco mucho esta comunicación y dejame un mensaje para la audiencia bueno un mensaje en este momento donde estamos todos más guardados y reflexionando es importante investigar nuestro interior estar para adentro de lo que le estamos haciendo a la tierra nuestra madre tierra poder fijarse si podemos armar una huerta si cada uno está en su casa esto que nos está pasando es algo que que iba a pasar en algún momento por todo lo que le estamos haciendo a la tierra bueno como reflexión eso ¿no? tenemos que mirar más hacia adentro y cuidar más nuestra madre nuestra madre tierra nuestra madre naturaleza hay una canción que dice hace un tiempo y te la voy a te la voy a recitar si hay un ratito más dice así mi madre tierra se llama la tierra que camina vestida de rojo sangre las venas son los surcos condena los alambres la defienden los pueblos invisible a los gobiernos de rostros milenarios ancestrales y sin tiempo la tierra que es sagrada de a poco la desangran acorralan a los nuestros opresiones lamentos es culpa de ambiciones de lucros deshonestos capitales nefastos alienando silencios basta con mirar el desmonte abierto como muestra fiera de avasallamiento basta con sentir este cruel progreso la están matando y con ella estamos muriendo muchísimas gracias Silvia y Pero habré de hacerme vino, para embriagar mi guitarra, y témame frente al viento, sacar mis penas del alma. Siento el río que refleja, cielo gris de atardeceres, una canoa pescara, que esperan los espinales. Atravesando el silencio, y me calmando mis tiempos, traigo el canto de mi tierra, soy la rancha de que espera, y llega la crecida, y en la oscuridad, en la inmensidad, me resigno, sobrevivo, y vuelvo a empezar. Son las 23 horas, un minuto. No soy nadie, solo agua, pero habré de hacerme vino, para embriagar mi guitarra. Soy irupé, chajá, carpincho y tortaza, pero lo soy si lo canto, si no lo canto. Yo, no soy nada. Seguro el canto de la isla, no soy nadie, solo verde, en el rojo de los ceibos, me quema un amor ausente, Soy golondrina embriagada, debe ver amaneceres, como luna costera, que entre los auses se pierde, y va muriendo en el día, amanecida y sin verte. Traigo el canto de mi tierra, soy la rancha de que espera, y llega la crecida, y en la oscuridad, y en la inmensidad, me resisto, sobrevivo, y vuelvo a empezar. Traigo el canto de la isla, soy la rancha de que espera, y llega la crecida, y en la inmensidad, y en la tempestad, me resisto, sobrevivo, y vuelvo a empezar. Ahí estábamos, escuchando primero la entrevista a Silvia Lanche, y también este tema que es la frutilla, ¿no?, de este postre, y ustedes pudieron escucharla allí, del otro lado, por la FM 94.1, la punto cero. Transmitimos desde el estudio Fabián Tomási, y también en directo a través de las redes sociales. Tenemos mensajes que dicen, firme Torito, desde Morón, Buenos Aires, gracias David Kubicen. Se dice así, ¿no?, porque a veces uno acentúa más o menos mal. El mensaje, Hilda, Cristina y Corbe, te mando un saludo, viendo desde allí, de la familia, la numerosa familia casa. El problema de los pueblos originarios, dice Lozano Hugo, no es de ahora, nunca nadie le prestó atención, porque ellos no son la sociedad de consumo, ni pagan impuestos por eso, los políticos lo descuidan. Los políticos lo saquean, los políticos, si pueden apropiarse de sus tierras, lo hacen, así de simple. Rosa Montoya dice, ante el coronavirus, en Salta morían niños huichí de desnutrición, sobre todo de pobreza. En Argentina muere el pueblo de pobreza, en un país con producción alimentaria, en un país donde producen commodities y no alimentos. Nora dice, Rosy, si nuestro país con cosecha récord tenemos de nutrición y muertes, de niños, de hambre, la gran mayoría son de pueblos originarios. Héctor Raúl García, te mando un saludo. Y la respuesta de Rosa es tal cual. En esto, nada que ver con el virus, hace años, no solo Salta, Chaco, Jujuy, Formosa, allí donde está Don Ifram. Es un problema que en Argentina no se resuelve, porque no se le presta atención. El tema de los pueblos originarios lo dijo Silvia. No necesitan que le pongamos la mano en el lomo, precisan que lo respetemos. Y nosotros precisamos que nos respeten esa casta de elite que emergen de los pueblos, que emergen de las sociedades. Los políticos no vienen en un transbordador desde otro planeta. Lo elegimos y son emergentes de nuestras sociedades. Algo estamos haciendo mal. O estamos muy cómodos en este encierro de corral. Que ahora está muy visible y graficado con un aislamiento. Pero no es un problema de hoy, es un problema de muchos años. Y no solo en la Argentina. En casi toda Latinoamérica. Un programa tranqui. Me gustó, muchas gracias por las entrevistas y por los audios y por la participación. Creo que es lo más importante, la participación. Y hoy feliz de que también en la participación esté gente de mi pueblo. Como Marianela del Foro Ecológico Alberti. Ver al mundo con ojos bien abiertos es comenzar a descubrir los dogmas que ya no funcionan. Los mitos que se llevó el tiempo. Y asistir al vibrante nacimiento de nuevos paradigmas. Los antiguos pobladores de lo que luego serían el virreinato del Perú. Creían que los primeros habitantes eran los Ayus, pueblo andino. Surgían del interior de la tierra por orden de los dioses. En particular de Viracocha. Antes de ser humanos, ellos eran piedra o roca del mundo subterráneo. Y desde allí salían a poblar el mundo de la superficie terrestre. Surgiendo por sitios, especies, dominados pacarinas. El vínculo que se originaba en esta situación entre los miembros del Ailiu. Era poderoso perdurando de generación en generación. Las pacarinas podían ser cerros, cuevas, volcanes, ríos, manantiales, lagunas, lagos e incluso el mar. El lago Titicaca fue una de las más importantes del imperio incaico. Me interesa mucho esta imagen que nos hace salir de la tierra. La economía andina era predominantemente agrícola. Organizada a través de distintas y sofisticadas técnicas. Se producían diversos productos aprovechando al máximo la tierra. Aún en condiciones geográficas y climáticas adversas. Los productos agrícolas más importantes fueron la papa y el maíz. Que fueran llevados a Europa, pero también batatas, ajíes, algodón, tomate, maní, oca y quinoa. La ganadería era otra actividad central de los Andes. Los camélidos eran domesticados y su crianza servía en diversos fines. Alimentación, abrigo y vestimenta, transporte. Criaban también los patos y cobayos. La anterior breve reseña permite introducir una segunda imagen. Atractiva a la hora de repensar hoy ideas y conceptos económicos. Esa imagen es el Ekeko. El Ekeko era una deida venerada desde muchos siglos antes de la llegada de los españoles. De origen aymara, coya, a la que se le rendía culto durante el solsticio del verano. Sus seguidores creían que ahuyentaba a la desgracia y atraía la fortuna. Luego fue adoptada por los incas que la consideraron dios de la abundancia, la fertilidad, el crecimiento y la alegría. En sus inicios era representado por una figura de piedra de rasgos indígenas, jorobado y sin ninguna vestimenta, pues su desnudez era el símbolo de fertilidad. Tenía ganas de leerle esa historia como para hacer un paralelismo entre lo que se produce hoy y lo que se producía ayer. Un imperio sobrevivió sin transgénicos y sin venenos. Y este no va a sobrevivir con transgénicos, con manipulación gemenética, con fumigaciones, con agrotóxicos, con piretroides, órganos clorados y órganos fosforados. Son venenos, no son fitosanitarios, no son dormisanitarios. El otro día alguien decía, tengo muchos mosquitos. Y la respuesta era, hay que conseguir golondrinas. Y para que las golondrinas vuelvan, tienen que desaparecer las fumigaciones. Porque si no, nos obligan a esta forma cómoda y perversa de matar especies, en lugar de que las especies hagan el equilibrio entre ellos. Las golondrinas comen moscas y mosquitos. Pero no las tenemos cerca. Porque son más inteligentes que nosotros. Saben que el veneno las envenena y las mata. Kilie Quiñaya está viendo. Saludos. Sí, Torito, perfecto pronunciamiento. Perfecto pronunciado. Saludos. Saludos a todos los que estuvieron hoy compartiendo este programa. Un programa más de Transitando Este Tiempo. Un tiempo difícil. Un tiempo donde hay que reflexionar. Un tiempo donde hay que buscar, no en las góndolas, sino en la tierra, la forma de producir nuestros propios alimentos. Y recién después de eso, podremos empezar a charlar, a debatir y a hablar de soberanía alimentaria. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar. Nos vamos a ir con el saludo de mi gran amigo, que habla... Escucha acá la reflexión. No, no es muy larga. Cuando un pájaro está vivo, él, el pájaro, se come a las hormigas. Pero cuando muere, son las hormigas las que se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Por eso, no devalúes nada en tu vida. Podés tenerlo todo. Podés tenerlo todo hoy. Pero acordate, el tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. Sabías que de un árbol se hacen un millón de fósforos. Pero basta un fósforo para quemar millones de árboles. Por lo tanto, trata de ser bueno. Hacé el bien. El tiempo es como un río. Nunca podés tocar la misma agua dos veces. Porque el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. Aprovechá cada minuto de tu vida. Y acordate, nunca busques buenas apariencias porque cambian con el tiempo. No busques personas perfectas, porque no existen. Mejor, mejor buscá por encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. Tenés tres amores. La vida, la familia y los amigos. La vida porque es corta. La familia porque es única. Y los amigos. Los amigos porque son contados.